Hay una floja respuesta de Saja y la gente se acerca, por lo menos ese grupito, a insinuarle cosas al Cholo Simeone y de golpe explota esta canción. Reciben el huevo, no juegan con nadie, sin perder en esa condición. Teo, antes del final del primer tiempo, se va, miren el Cholo Simeone, ingresa al vestuario con estas recriminaciones de la gente y los jugadores se van con esta canción de parte de la hinchada. Olé, olé, teo, teo, clima espeso en el cilindro, rompe el travesaño y Racing, escuchen. Silbidos para Lucas Lich cuando toca la pelota, complicado el tema del colombiano. Si se va Simeone, ¿qué querés que haga? Le dice a la gente, el Cholo le habla, Racing perdió el invicto, ganó Belgrano 3 a 2.